Remata Golines, va a ser gol, golazo, 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 golazo ¡Gol! Dundría, Golines, te vas hoy pero nos regalás Por el recuerdo en tu partido de despedida El gol del empate a dos, aquí, en el mítico municipal De Paracerdón, sobre el minuto tres de juego Con este gol se despidió la capitana del Suba Sport, Andrea Godínez En el encuentro contra Dimas Escazú La joven de 25 años de edad se retiró después de haber logrado todo en el fútbol femenino costaricense Según una publicación en la página en Facebook del equipo Es campeona en U15, U17, Juegos Nacionales, Segunda División, Primera División Y Torneo Internacional de Clubes, UNCAF Capi, no podemos hacer más que agradecerte Por ayudarnos a ascender, venir de una institución tan grande como Morave Y ayudarnos a conseguir nuestro sueño Por convertirte en un emblema para las chicas del cantón De nacer con tan poco y luchar por lograr tus sueños Y con mucho en contra por ser parte de nuestra familia Te agradecemos por ser parte de las fundadoras del club Por ser nuestra líder dentro y fuera de la cancha Escribieron en un comentario El equipo tomó la decisión de retirar como homenaje el número 21 indefinidamente en honor a su capitana ¡Gracias! ¡Gracias!